Seguramente ya te lo dijeron Que estoy saliendo hasta con alguien mas Corazón para hacerte bien sincero No creo que esta vez te pueda reemplazar Seguramente ya te lo dijeron Que estoy saliendo hasta con alguien mas Corazón para hacerte bien sincero No creo que esta vez te pueda reemplazar Y aunque no creas y me duele tanto Porque el nuestro pudimos salvar Teníamos todo por delante pero El maldito orgullo siempre pudo mas Dices que te vas porque ya no te quiero Que ya no me duele y que no estoy tan mal No puedo esconder lo que me esta pasando Y es que otros labios no saben igual Quisiera gritarte a los cuatro vientos Que lo de nosotros ha quedado atrás Para que me engañe si yo se perfecto Que me duele ver que ya existe alguien mas Por si tenias duda que te amaba Quiero que sepas que aun espero tu llamada Dices que te vas porque ya no te quiero Que ya no me duele y que no estoy tan mal No puedo esconder lo que me esta pasando Y es que otros labios no saben igual Quisiera gritarte a los cuatro vientos Que lo de nosotros ha quedado atrás Para que me engañe si yo se perfecto Que me duele ver que ya existe alguien mas Por si tenias duda que te amaba Quiero que sepas que aun espero tu llamada